Bueno, estamos desarrollando una jornada de capacitación que viene justamente como anticipo del festejo de un nuevo aniversario de la radio y además en el marco del fortalecimiento de la radio universitaria que planteó Aruna hace un tiempo esta parte, tenemos la presencia de dos destacados profesores, estamos trabajando mañana y tarde en la mañana con el profesor Ernesto Pico que es docente de la Universidad Nacional del Santiago del Estero, es además el jefe y coordinador de producción de la radio de la Universidad Nacional del Santiago del Estero y por la tarde en lo que tiene que ver con operación técnica y tratamiento de audios nos acompaña el profesor Pablo Morelli que es de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estos docentes que llegaron a la provincia justamente para brindarnos esta capacitación que nosotros le dimos el nombre de Sentir la Radio, justamente porque lo que queríamos es mostrar como a partir de la producción, de la elaboración de contenidos y de la mixtura con el tratamiento de los audios y del sonido, se podría lograr justamente esto que es la radio, la esencia de la radio, de podernos imaginar escenarios, situaciones, circunstancias, momentos y bueno, en ese marco estamos brindando esta capacitación que gracias a Dios ha tenido una muy buena acogida y nos han acompañado trabajadores incluso de radios universitarias, por ejemplo de Catamarca, los compañeros de Chilecito y bueno, muchos estudiantes de la carrera de comunicación social, lo que bueno, indudablemente habla a las claras que este tipo de espacios son necesarios. Y el viernes, que es el aniversario, viernes 21, vamos a hacer una programación absolutamente descontracturada con invitados, con gente que quiera participar, con la participación de compañeros de las radios universitarias de todo el país que nos van a dejar su mensaje y seguramente con algún brindis para que sea una excusa para volver a juntarnos. Son 22 años de la creación de Radio Unlar, no son pocos y obviamente en el trayecto que nos queda tenemos muchísimas cosas por incorporar y creo que a partir de ahí también está bueno esto de poder encontrarnos, de poder juntarnos y de poder tener una buena excusa para capacitarnos, para agregar nuevos contenidos, sumar nuevos conocimientos y bueno, en ese marco me parece que está buenísimo esto del plan de fortalecimiento de Aruna, a quien agradecemos en la persona de Gastón Colaprete que nos permite tener este vuelo también y obviamente a nuestro rector, a Fabián Calderón, que nos permite también de alguna manera poder capitalizar y cristalizar estas ideas de que los compañeros tengan y vayan incorporando nuevos conocimientos.